¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda jueves? Vamos a abrir cajas, en este caso en Keydrop, buscando cajas que nos den armas increíbles o armas de mierda. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos en la página, estamos en Keydrop y atención, os lo adelanto. Hoy voy a hacer un pedazo de sorteo para todos vosotros, para los que depositéis con el código Black que tenéis en la descripción, chicos y chicas. Porque cuando añadáis fondos y pongáis el código Black como aparece aquí en pantalla, os van a dar 50 centavos, un 10% extra en vuestro depósito y además participaréis en el sorteo de todo lo que consigamos el día de hoy. Para depositar tenéis distintas formas de pago. Están las skins, está Skrill, tarjeta, Visa, tarjetas regalo que podéis comprar con Paypal, G2A, Kingwin, criptomonedas, lo que queráis. Así que chicos y chicas, aquí a mi izquierda tengo la lista de cajas que atención nos pueden dar. ¿Cuchillos o armas de mierda? Dragon Lores o AWP Matcha Safari. Hoy vamos a abrir unas cuantas, vamos a probar si tenemos suerte. De hecho el otro día las estuve probando, no sé si voy a aparecer por aquí. Me tocó un cuchillo y dije, ¡buah! Esto lo necesito probar en vídeo con mis suscriptores. Así que chicos, ¡ay! Pensaba que me iba a tocar. Pensaba que me iba a tocar. Como veis chicos y chicas, bueno, invertís 4 dólares y el caso es, ¿te toca o no te toca? ¿Complicado es? De cojones. Pero yo ahí chicos y chicas me he despertado con un aura de suerte. He dicho, hoy necesito sacar algún cuchillo. Y como digo, todos los cuchillos que saquemos en el vídeo de hoy va a ir para uno de vosotros. Bueno, para uno o varios de vosotros, porque como digo, todo lo pondremos en un sorteazo. Así que vamos al lío. Vamos a ir abriéndolas poquito a poco, a ver si hay alguna que nos da más suerte que otra. Como comprenderéis chicos y chicas, es 1% de posibilidades. Es muy, muy, muy complicado, pero la esperanza es lo último que se pierde. Le voy a dar un intento más y oye, si esta caja no nos quiere dar una alegría, vamos a ir a la siguiente, ¿vale? Que es la Spark. Bueno, de momento no hemos tenido suerte, no pasa nada chicos y chicas, nos retiramos de aquí. Esa era la más barata. Si no, o sea, prefiero no tener suerte en esa, ¿vale? Aquí tenemos, atención, good knife, flip knife o, como veis, de nuevo un 1%. Espero tener más suerte en esa. Espero que nos dé una alegría la página. Venga va, de momento 5, 5, 7. Cuidamos los 5 cuchillitos que hay debajo, pero bueno, necesito algún cuchillito para sortear para mi gente. Ok, 5, 5, 7. La cosa pinta mal. Como digo, chicos y chicas, no os imaginéis que hoy nos van a tocar 48 cuchillos, pero yo creo que un par o algo así... Es que tenemos balance de sobra, como veis. Ya hemos gastado 50 dólares, pero lo bueno de estas cajas es que no valen tanto dinero. Por lo tanto, chicos y chicas, podemos abrir, abrir, abrir e ir probando, ¿vale? Vamos a abrir un par más de esta, ¿vale? No nos toca, y si no nos toca, vamos a ir a la siguiente. Pero yo os la muestro, chicos y chicas, para que veáis que hay varias de este estilo, ¿vale? No hemos tenido suerte. ¿Cuál es la siguiente? Es la swap. Ok, ¿dónde estás, compañera? Swap, swap, swap. Vale, 3,16. Aquí es 97,450. Y un... Vale, tenemos un 2%. Tenemos el doble. Oye, unas daguitas serían sensacionales. Sensacionales. ¡Oh, por fin, chicos y chicas! Por fin nos sale un cuchillo que vamos a poner en el sorteo más adelante para todos los depositantes. Tenemos las dagas. Vale, bien, bien, joder, bien. Tenemos un sorteo de momento para todos vosotros. Venga, va. Bueno, ahora, claro, ahora, para irse a ver... Ya ha gastado la suerte aquí, nos retiramos. No es que ya ha gastado la suerte, no voy a seguir. Vale, el siguiente es la Rocket, que son 4 dólares. Ojo, aquí hay mucha atralla, ¿no? 95% de Nova. Uy, aquí podemos conseguir varios, ¿no? Aquí está la voy a spamear hasta que consigamos uno. Venga, va, chicos y chicas. Venga, de momento 5 Novas. Lo bueno es eso. Como lo hacemos 5 veces, la probabilidad es más alta, ¿no? Al intentarlo tantísimas veces. Tenemos una baja de sorteo. Aquí lo conseguimos. El resto lo vendemos. Por las que son un poquito más caras, más posibilidades. Evidentemente, por eso son más caras. Pero, oye, como digo, la primera que ha abierto... Ayer tuve suerte fuera de cámara y de ahí decidí hacer el vídeo. Pero como veis, chicos y chicas, la cosa está complicadeta en alguna de ellas. Aunque, como veis, es posible. Venga, va. Voy a darle hasta por lo menos 1200, ¿vale? Y a partir de ahí, chicos y chicas, vamos a la caja definitiva, que es Dragon Lore o arma de mierda, que en este caso es el AVP Maya Safari. Venga, va. Voy a hacer muchos sorteos, ¿eh? Porque no sabía que se podían hacer sorteos directamente desde la página, chicos y chicas. Por lo tanto, ahí estaremos a tope. ¿Vale? Uno más. Y vamos a la Dragon Lore, chicos, va. Uno más. ¡Uh! ¡Otro navaja! Venga, otro sorteado para vosotros. Ya son tres cuchillos los que tenéis de sorteo. Vale. Y la caja definitiva es esta de aquí. ¡Atención! Maya Safari, Dragon Lore. Es cierto que hay otras AVP. Es un 92%, por lo tanto, es más posible que todas las que hemos abierto. Y si me sale alguna AVP, sea la Dragon Lore. Y esto ya lo juro por lo que más queráis. Y si sabéis que con los sorteos yo he sorteado barbaridades y ya he sorteado a Dragon Lore. Si sale una Dragon Lore, pues está. ¿Vale? Así que venga, vamos al lío. Vamos a ver si tenemos suerte. Y vamos a ver si nos toca alguna skin increíble, chicos y chicas. Para poner... Nos toca, de momento, una hiperbestia. ¿Cuánto vale la hiperbestia? 20 dólares. También la voy a poner, que no quepa duda. Para todos los depositantes. Con el código Black. ¿Hasta cuánto abrimos, chicos? ¿Hasta que tengamos 1.100 dólares? Porque tampoco quiero hacer aquí el vídeo infinito. ¡Oye! Dos AVPs hiperbestias que vamos a sumar a ese pedazo de sorteo. Venga, dámelo. Dámelo, dámelo, dámelo. ¿Una Wildfire? O sea, si esta caja va bastante mejor. Va bastante mejor, tío. Y esta sería la última apertura. ¿Quién nos da? Otra hiperbestia. Oye, esta caja es formidable. No nos ha dado el Dragon Lore, evidentemente. Porque tenemos cuánto porcentaje. 0,010. Claro que te toque. Chicos, vamos a poner el giveaway. Y os voy a poner todas las armas que os he prometido. ¿Vale? Pues chicos y chicas, quería crear el sorteo. Pero, ¿hay un error? Como habéis visto, Kidrob no me ha dejado crear el sorteo. Es un problema que tenemos algunos creadores de contenido, como yo, Tarifa. Entonces, chicos y chicas, lo vamos a hacer a la antigua usanza, ¿vale? Como siempre lo hemos hecho. Voy a sacar estas 8 skins. La tendré en mi inventario. Y en una semana daré a los ganadores. ¿Cómo podéis participar? Es muy simple. Como veis ahí, depositar 10 dólares y utilizar el código Black. Cuando pase la semana, le pediré a Kidrob. Oye, ¿quién ha cumplido estos requisitos? Y seleccionaré a 8 de vosotros, que son los 3 cuchillos y las 5 AVPs. Así que chicos y chicas, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.